bienvenidos a su canal creaciones marcelita mora hoy le voy a mostrar a cómo elaborar un moño en estos tonos va a estar hecho el listón es listón gros un poco tío este lugar el paso a paso para cómo elaborarlo van a ocupar lo que son yo aquí ya hice un lado del moño discusión como cuatro capas estas las tiras que se van a ocupar son las siguientes vas a ocupar lo que es una tira esta es para amarrar el moño esta va a medir 10 centímetros si tiene un ancho de 4 3.8 tienes el de 4 también te sirve más de esta vas a ocupar dos tiras de este de esta medida que sería esta que tengo aquí abajo es una tira y esta es la siguiente la segunda tira serían 22 tiras y esta mide 17 centímetros serían otras dos tiras y tengo una y esta es la segunda si éstas miden 19 centímetros y 19 serían dos y de la morada serían dos tiras más y esto mide 21 centímetros 21 y la cuarta capa también serían otras dos tiras de 23 centímetros esto estas serían los ocho tiras vamos a armar lo que es un lado un lado un lado del moño y aquí tengo ya el otro lado ya he hecho aparte vamos a hacer otro moño que va en la parte de abajo estas son dos tiras serían dos y éstas tienen una medida 26 centímetros y van a ser dos ya lo yo lo usé del rosa que va a ser la primera capa de la parte de arriba del moño vamos a ocupar también encendedor una pinza hilo y aguja tijeras y silicón caliente esto lo que ocupas empecemos a hacer el primer paso el primer paso que vamos a hacer con las cuatro tiras es el siguiente vas a tomar cada una de ellas y vas a pasar el fuego por ambos lados de las cuatro tiras lo siguiente que vas a hacer es que vas a tomar el listón que este es el de más grande lo vas a hablar a la mitad lo doblas a la mitad si lo siguiente que vas a tomar lo que es una regla una cinta de medir si vas a tomar los dos centímetros donde está el número 2 y aquí vas a pasar la aguja y esto es para hacer una costura aquí y por todo la orilla 1 2 3 4 vamos a hacer esto y vamos a sellar y esto lo vamos a hacer también con las otras tres tiras y luego vamos a costar esta es la primera tira vamos a anudar pues nuestro hilo y vamos a hacerlo nuevamente vas a hablarlo a la mitad así que queda alineado y luego tomarse la regla con la cinta de medir y tiene que medir como dijimos 2 centímetros así y vamos a pasar por la orilla 4 y aquí vas ahora a sellar esto mismo lo vamos a hacer con las siguientes dos tiras el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a armar lo que son estas son los listones de estas formas vas a tomar y aquí hice dos vas a tomar el listón ya que hayas hecho la costura esta la vas a tomar vas a poner silicón un poquito una gotita aquí abajo y esta parte derecha las a poner aquí en la arriba en la orilla y presionas y como vemos se van a formar lo que son estos ese es el segundo paso ahora vamos a hacer el tercer paso que es el armar lo que es el otro lado de nuestro moño lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ir tomando pues nuestro lo que acabamos de hacer y lo vamos a hacer de esta manera primero vamos a poner lo que es ese es el más grande ese es el más chico el que le sigue va a poner silicón en toda la costura y esto lo vas a poner lo que es aquí adentro de nuestro nuestro primer lazo de una manera que te quede aquí aproximadamente como un centímetro voy a tomar la de ésta como un centímetro aproximadamente de que quedar así de distancia del primero vamos a tomar tomar el siguiente el tercer la tercera medida que de 19 centímetros pones el icono aquí en toda la costura y lo vas a pegar aquí adentro del segundo y siempre hay que alinear los tres listones presionamos igual hay que dejarlo este como dijimos un centímetro aquí y aquí los alineando el siguiente pone silicón en el tercero perdón en el cuarto y lo vamos a poner aquí en el centro igual hay que ir este pues acomodándolos de una manera que nos queden parejos ahora voy a pegar lo que es el cuarto lo despegue porque no me había quedado bien entonces lo vuelvo a poner siempre alineando ambos ambos lados y que nos quede aquí en un centímetro ya que esté aquí ya todo bien pegadito y alineado vamos a hacer el siguiente paso siguiente paso es que te vas a llevar vas a primero alinear aquí si quedaron si quedó un poquito algunos de este afuera cortamos no más y pasas el encendedor el siguiente paso es que te vas a llevar todos los cuatro de esta manera tienes así y nos lo llevamos para atrás para lo siguiente poner una gotita de silicón aquí para pegar este ya después vamos a alinear los cuatro que nos quedan parejos tanto como el de atrás como el de enfrente y vas a tomar el hilo y la aguja y la vamos a pasar por la orilla pasamos todo por la orilla agarrando los cuatro listones y aquí en el centro no vas a agarrar aquí porque está el silicón entonces nos vamos a brincar y seguimos surciendo de esta manera hasta la orilla vamos a jalar el hilo de esta forma se va a formar esto y vamos a sellar sellamos de esta manera 1 2 3 y cortamos el hilo se formó esto ahora vamos a hacer lo que es el siguiente el moño que va a ir en la parte de abajo lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a armar un círculo con el otro listón lo doblas a la mitad vas a sellar y este es el centro luego vas a poner una tirita de silicón aquí muy poquito pones el otro extremo en la orilla luego vamos a poner los dos lazos tomarlos de esta manera los vas a poner adentro ambos y los vas a acomodar de esta forma ambos lazos siempre te vas a guiar por donde marcas es el centro ya teniendo esto que te queden así o sea de aquí parejos y de abajo también vas a pasar lo que es la aguja lo que es aquí en el medio uno dos tres cuatro y cinco jalamos el hilo y luego le damos vuelta y sellamos y ahora cortamos ya teniendo este moño ahora vamos a armar a poner el siguiente moño el siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner silicón aquí en el primer moño vamos a juntar los dos lazos presionamos y vamos a esperar a que seque el siguiente paso es que vas a poner silicón lo que es en la pinza para ponerlo en la parte detrás de nuestro moño el segundo moño que hicimos luego ponemos silicón en este que acabamos de armar y lo vas a poner en el centro ya teniendo esto esperas un momentito para que seque ya que haya secado entonces ahora ponemos silicón en la tirita de listón que es también de 10 centímetros lo pones aquí en el centro vamos a ponerlo a redondear aquí nuestro moño abrimos la pinza y acomodamos ponemos silicón aquí presionamos y luego cortamos